y qué pasó pues chicos ahora en estos momentos nos encontramos aquí en la playa de Usulután veamos esta hermosa playa que estamos aquí en un rancho privado y en estos momentos vamos a ver la puesta del sol aquí en playas negras como pueden observar ahí viene mi hermano es mi brother está gordito y todo bien rellenito y aquí con mi brother en la playa no olvides lo de la playa que ven cuando lo hiciste pásamela güey cuál güey egoísta es un egoísta completo como lo pueden ver ahí cuál es cómo se llama tu canal para que sepan aquí los chicos y te sigan a vos macho no pasa el tiktok nunca hace nada hombre es un gran huevón así que cuando suba el video le voy a poner el link para que lo puedan ver en realidad hizo una buena toma estamos aquí en playas negras pues la verdad es una playa excelente bonita pues les digo que visiten más lo nuestro no se vean al extranjero porque es mejor visitar nuestro país y cuidar claro nuestro medio ambiente no dejar basura como mucha gente sale a las playas a los ríos y dejo un basural completo cuidemos lo nuestro hombre señores nos encontramos en playas negras la unión en realidad es totalmente maravilloso acá jamás había venido pero a mí me gustó bastante en esos momentos nos estamos lavando lo que son las patas porque traemos un vergo de arena y se volteó esta mamada este es el cabezón de mi hermano ahí ahí les pasa el canal cuando lo haga yo tengo que es medio huevón por eso no hace nada nos vemos hasta el próximo video suscríbete si no estás suscrito y deja un me gusta y comenta comenta